Puede que con nuestro moderno pensamiento, con las comunidades en que vivimos ahora en el siglo XXI, nos resulte difícil meternos en la piel de alguien que en el siglo XVI, XVII, XVIII realizó la temblaria carrera de indias. ¿Qué le pasaría por la cabeza a alguien que apenas había salido de un pueblo como este cuando pensase en las inabarcables indias, en el mar? Seguramente la gente de la Baja Andalucía, de Cádiz, de Sevilla, de Málaga, que tenía más conocimiento sobre el mar, habrían oído decenas de historias, reales, irreales, fantasiosas, tendrían algo más de conocimiento que el castellano medio. Pero en cualquier caso, todos se habrían oído pensamientos de los viejos estereotipos medievales que seguían pensando y mucho en la mentalidad de la gente. Se irían pensando realmente que había monstruos marinos que devoraban de un solo barco, que se comían a la gente, de las tormentas, de los piratas, pero también habrían oído las historias de los fabulosos tesoros de las indias. ¡Gracias!